Muy buenas a todos mi nombre es Juan Febles y esto que estás viendo es un screencast de Podcast Linux. Esta entrega que voy a realizar es una más de Audacity, un curso que estoy realizando y hoy vamos a ver cómo exportamos nuestros audios finales. Bien, vamos a abrir, aquí tenemos una parte, sólo 15 minutos para que no tarde mucho en realizar la exportación final de un capítulo que dura una hora. Vale, lo primero de todo, como vemos aquí vemos una cantidad de pistas, algunas estéreo que tienen que ver, que suelen ser la música y otras en mono porque son voces. Insisto siempre grabar en mono las voces porque sólo sale un canal por nuestra voz. Nosotros no podemos modular a dos canales nuestra voz. No tiene sentido grabar en estéreo nuestra voz. Bien, algunas indicaciones. Audacity es un gran programa pero tiene algunas cosas por mejorar y una de ellas su edición que es destructiva. En este caso cada vez que hagamos alguna modificación, algún efecto, algún cambio, dentro de la sesión se puede ir hacia atrás pero una vez terminemos de grabar la sesión pues modifica el audio y por tanto tenemos que hacer copias de seguridad de todos los audios. Por ejemplo, esta que yo tengo aquí que es de mi voz, yo la tengo grabada y exportada para no perderla. Una vez grabo antes de cualquier efecto hago un backup, nada más terminar de grabar, después lo edito, módulo, módulo, normalizo, ecualizo, todo esto lo hablamos ya en algún episodio del screencast del curso y una vez termino vuelvo a grabar otra copia de seguridad y estas copias de seguridad las vamos a grabar en un formato que no pierda calidad. En este sentido el formato vamos aquí exportar audio y el formato que vamos a utilizar aquí va a ser WAF de 32 bits flotante. Esta es un formato sin pérdida, ya sé que no es un formato libre, hay otros pero bueno después para poder dar compatibilidad si lo queremos utilizar en otros sitios, yo te aconsejo y mi decisión es grabarlo en este formato. Y aquí lo dejamos y siempre vamos teniendo pues un lugar donde podamos tener todos estos backups. Yo suelo utilizar el drive de Google y episodio por episodio pues voy creando carpetas y dentro de cada episodio creo carpetas a su vez con audios en crudo, con audios y después el resultado final pues ya lo dejo por fuera de la carpeta. Pero siempre me gusta tener muchos backups por si acaso, nunca se sabe y siempre se puede romper algo. Siempre podemos perder nuestros episodios finales en MP3 también, o sea que hay que tener mucho cuidado. Bien, una vez tenemos todo eso empezamos a editar, sabemos que es edición destructiva dentro de Audacity y cuando terminamos vamos a aportarlo para un episodio de nuestro podcast. Recomendaciones que yo suelo utilizar, vale. Si la música no va a ser el elemento principal dentro de tu podcast, sino que es la voz, como la mayoría de los podcasts que no sean musicales, que la música no esté en un primer lugar, yo te aconsejo siempre exportar el audio. Siempre vamos a apostar a MP3, pero yo te recomiendo exportar a 80 KB por segundo. ¿Por qué? Por muchos motivos, principalmente porque no necesitamos tanta calidad de comprensión. La gente suele utilizar 128 KB. Y yo creo que es mucho, la verdad, con 80 KB no se nota prácticamente ninguna diferencia. Y lo segundo es que vamos a reducir el tamaño de megas de nuestro MP3 y va a facilitar a muchos que les llegue fácilmente. Más de una vez algún oyente me ha tirado de las orejas porque al final, sobre todo en entrevistas de una hora, he creado audios muy pesados en ese sentido. También algunos de mis compañeros pues graban con calidades de comprensión muy altas en ese sentido, 128, 160, 192 y no necesitamos para nada. Insisto, si va a ser la voz tu principal recurso dentro del podcast. Si hablamos de podcasts musicales, estamos hablando de otras cosas. En ese sentido, siempre grabar en constante. ¿Por qué? Porque los reproductores de MP3 y los podcasters pueden tener alguna dificultad si lo hacemos en variable o intermedio. Siempre en constante. Esto quiere decir que nos va a comprimir siempre en la misma calidad. Y aquí podemos hacerlo en estéreo o en estéreo unido. Yo haciendo pruebas ahora, la verdad, no diferencia cuando tenemos pistas en estéreo. En este sentido, 80, le damos aquí. Hay un bug en el cual nunca nos cambia la extensión de MP3. Lo tenemos que hacer. Le damos a guardar. Bien, todo esto son los metadatos, las etiquetas que podemos añadir. Yo añado todas estas. Y aquí tienes un truco. Vamos a darle a eliminar. Perdón, a limpiar. Le damos a limpiar. Nosotros podemos crear una plantilla. Yo la voy a cargar aquí para que veas. En XML. Y es muy fácil. Tú rellenas de tu episodio. Después, para el próximo, cambiarán algunas cosas, no muchas. Y lo que podemos hacer es guardar. Y entonces guardamos aquí. Tags, por ejemplo. Y ya la tengo aquí para cargarla. Tags. Y ya me lo carga todo. Esto es para hacerlo muy rápido. Yo aconsejo hacer metadatos por si este MP3, que se pueden descargar de un podcatcher, pues bueno, pues llega a terceros, a cuartos y no saben de dónde llega. Lo oyen, pero no tienen información nada más que el título que contiene el MP3. Pero bueno, aquí podemos dar más información. Aquí yo pongo, por ejemplo, mi página web, el quién soy yo, el año, bueno, el número de pistas para que vean que hay muchas más pistas. Aunque aquí, en el número de la pista también, bueno, pues está. Pero es interesante editar bien los metadatos por si llega alguien de rebote y, bueno, le sirve. Le damos a aceptar aquí. Bueno, y aquí ya empieza. Insisto, he cortado un poco. Esto sería de una hora para no estar esperando mucho tiempo. La forma de nombrar, y lo vemos aquí, la forma de nombrar los MP3 también es interesante. No dejar huecos. Poner las barras, por ejemplo. Numerarlo también puede ser interesante. Y no poner nombres muy largos. En ese sentido, después, cuando lo vayamos a alojar en algún servidor, pues no va a dar ningún problema. No poner tildes, no poner ñ, bueno, ya todos sabemos esos problemas que tenemos con el idioma español e internet. Pero, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto ya ha terminado. A ver, aquí lo tenemos. Y fíjense, 15 minutos y medio. Pues bueno, son 9 megas. 9 megas que está bien. Una compresión buena. Y vamos a darle aquí. Perdón. Vamos a darle a cancelar. Que yo lo tengo directamente, que los MP3 los habrá con Audacity. Vamos a darle a algún reproductor. Bienvenidos a Podcast Linux. Aquí vemos cómo guarda, ¿eh? Aunque el nombre aquí, fíjense, es solo esto. Pues aquí, al subirlo y a ponerlo en los metadatos, ya guarda toda la información. Y está mucho mejor. Pues recapitulemos. En el sentido primero, grabar todos los audios en bruto con WAF 32 bits, para no perder calidad y tenerlo siempre controlado. Y la edición final, en MP3, constante. Si no vas a utilizar, desde mi punto de vista, la música como principal elemento dentro de tu podcast, con la compresión a 80 está bastante bien. No necesita más. Si estuviera la música, yo pondría 128. Tampoco podría mucho más. Intentar controlar siempre el peso de los MP3. Porque pensemos que nosotros, bueno, pues igual no nos afecta mucho. Porque nuestras conexiones a internet, nuestros datos que podemos controlar, lo que es la transferencia de datos en nuestros móviles, pues tenemos tarifas bastante holgadas. Pero hay personas que no lo tienen así y también tienen derecho a irlo lo mejor posible. Insisto, no se pierde prácticamente mucha calidad bajándolo a 80 y lo van a agradecer muchos oyentes. Pues por mi parte, nada más, recordarte que tienes muchos otros, tienes muchos otros vídeos, entregas de Audacity, que las puedes ir viendo. Y en lo que intento acercarte un poquito, cómo realizo yo los podcasts para que tú te animes y te pongas a ellos. Me puedes encontrar en Twitter como arroba podcastlinux. En Telegram también tenemos un canal donde comento lo que estoy haciendo día a día prácticamente y también comparto noticias de muchos blogs. El canal de Telegram es arroba podcastlinux. Mi canal de Telegram personal es juanfebles. Y también si quieres echarle una visual a mis podcasts y estás aquí en YouTube y te ha llegado el rebote, desconoces mi producción sonora, puedes pasarte por avpodcast.net barra podcastlinux. Y bueno, pues ahí tengo ya 18 entregas y te animo a que las escuches y me comentes qué te parece. Por mi parte, nada más. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao.